¿Sabías esto de tu iPhone? Parte 50. Únicamente lo que vamos a hacer es irnos a configuración. Estamos aquí, vamos a buscar la opción de accesibilidad. Estamos en accesibilidad, vamos a buscar la opción de audiovisuales y lo vamos a seleccionar. Una vez que hemos hecho esto, buscamos la opción de adaptación de audífonos y lo seleccionamos y activamos esta primera opción. Una vez hecho esto, en la barra que tenemos en la parte de abajo, lo vamos a deslizar a mucho. De esta manera vamos a mejorar cómo se escucha nuestro dispositivo y mejorar la calidad del audio.